Buenas tardes. Estamos de nuevo con ustedes en el ciclo Los Martes del Paraninfo, esta vez cita online con los profesores eméritos. Se trata de la sexta edición del ciclo. Hemos tenido un pequeño cambio de programa por motivos personales inaplazables. El profesor Juan Ramón Castillo no podrá impartir hoy su conferencia y hemos tenido la suerte de que el profesor Mariano Sanz Badía ha preparado su conferencia para hacer posible esta retransmisión. Lo ha tenido que hacer también por motivos personales desde su domicilio, a diferencia de otras conferencias que serán grabadas aquí en el aula. El profesor Mariano Sanz Badía nos va a hablar de la guerra de las tecnologías, el hidrógeno contra las baterías. Y les digo dos palabras de quién es el profesor Sanz Badía. Pertenece al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza, el que ha sido director. Además, entre otros cargos institucionales, ha sido cofundador y director de Innovación de la Fundación CIRCE, el Centro de Investigación en Recursos y Consumos Energéticos. En su actividad académica destaca que ha sido director e investigador principal en los primeros desarrollos y su primera aplicación en el mundo, nada menos, repito, su primera aplicación en el mundo, sobre acondicionamientos estáticos de ascensores con recuperación de energía. También para cocinas de calentamiento por inducción, proyecto Universidad de Zaragoza, factoría Balay. En el tema de cargadores inductivos para vehículos eléctricos en reposo y en ruta y en accionamientos estáticos de ahorro energético. Nada menos que todas esas son sus experiencias notables. Es autor de numerosas publicaciones. Partícipe en la elaboración de diversos libros como experto en los temas de energía, medioambiente y electrónica industrial. Dentro de sus áreas de experiencia ha sido también asesor científico y colaborador de diversos organismos en todos estos temas. Pongo algún ejemplo. Ha sido partícipe en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional en la Cuelca del Ebro. Ha asesorado a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Plataforma Nacional. También a los Ministerios de Medio Ambiente, el Gobierno de España, además del Ministerio de Educación y Ciencia. El profesor Sanz Badía es miembro fundador del Grupo Rector y colaborador en la Plataforma Nacional de Redes Futurred. Por tanto, creo que el profesor Sanz Badía está en óptima situación para ofrecer una muy interesante conferencia. Puedo asegurar también que el profesor Sanz Badía es un hombre enérgico, optimista, valiente y estoy seguro de que van a disfrutar de su conferencia. Muchas gracias. Queridos oyentes, esta conferencia la vamos a desarrollar en el contexto de la lucha contra el cambio climático y determinadas estrategias que se están adoptando para conseguir la descarbonización de nuestros sistemas energéticos. Los acuerdos para la transición, los obtenidos a través de las 25 conferencias sobre cambio climático, se podríamos resumir en unos cuantos objetivos. Impulso a las energías renovables, mejora de la eficiencia, mínimo impacto social o sin impacto social, competitividad industrial. Se ha comenzado la gran transición. La aplicación de medidas correctoras en los dos sistemas más decisivos y perjudiciales al ambiente, al medio ambiente y al desarrollo de la humanidad, que son la movilidad y transporte, en este sistema se ha acordado que como objetivo final todo el ser eléctrico, todo el ser eléctrico, toda la movilidad y transporte tiene que tener, ser impulsado con energía eléctrica. El otro sistema, el de generación de energía eléctrica, que junto con el anterior suma la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero, es el de la generación de energía eléctrica. Se ha acordado como objetivo final que toda la energía eléctrica sea obtenida con fuentes renovables. Estamos recibiendo en los últimos años un impulso político y empresarial a las tecnologías del hidrógeno de una forma exagerada, de una forma sin precedentes. El hidrógeno verde está disfrutando de un impulso político debido a que dos hechos fundamentales. Primero, la energía eléctrica producida por energías renovables ha caído en picado en la última década y eso da lugar a que los sistemas de electrólisis se han abaratado enormemente. El otro impulso que reciben las tecnologías del hidrógeno es debido a que, a pesar del tiempo que se lleva, no se ha conseguido mitigar las emisiones de CO2 en el contexto de la industria pesada, en el contexto de la industria del calor, de la industria del transporte. El impulso político y empresarial al hidrógeno se considera prometedor para las aplicaciones del hidrógeno a los sectores difíciles de descarbonizar, como son las industrias de uso intensivo de energía, camiones, aviación, transporte y aplicaciones de calefacción. Se potencia el hidrógeno como vector energético y flexible que permite integrar la electricidad renovable excedentaria. Se potencia las tecnologías del hidrógeno como tecnología de almacenamiento de energía eléctrica y se potencia también porque permite abrir una ruta nueva para la electrificación del transporte y la movilidad sostenible. Hidrógeno, la apuesta institucional. España, Europa en general, bastantes países en el mundo, están impulsando las tecnologías del hidrógeno lideradas en principio o enarbolado fundamentalmente por lo que consideran el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el producido por electrólisis con electricidad renovable. Están los otros hidrógenos. El hidrógeno azul es el que actualmente mayoritariamente se obtiene con gas natural y son el hidrógeno marrón, gris y negro, con el cual se están produciendo cantidades de hidrógeno importantes procedentes de las nucleares, procedentes de otras fuentes fósiles. Los hidrógenos de diferente tipo son los que se pretenden abastecer, seguir abasteciendo en la actualidad y en futuras aplicaciones, de manera que poco a poco se vaya sustituyendo los diferentes hidrógenos con hidrógeno renovable. El hidrógeno como vector energético para enlazar las diferentes redes energéticas de electricidad, calor y combustibles. En la actualidad, si miramos la imagen de la izquierda, vemos las tres redes que abastecen nuestro sistema energético actual. La red exterior es la red del calor a la cual se dedican fuentes renovables para obtener las necesidades del calor en nuestras industrias, en nuestra sociedad, en nuestros domicilios y en nuestros comercios. La red central es la red eléctrica. La red eléctrica suministra, tomamos energía eléctrica de las fuentes que podemos para suministrar nuestras necesidades. Y la red del centro son la de los combustibles líquidos y gaseosos, que actualmente son la mayor parte dedicados a los vehículos eléctricos, al transporte y a la movilidad de, fundamentalmente, de las maquinarias, de muchas maquinarias del tipo de la industria. El vector energético-hidrógeno lo que pretende conseguir es unir las tres redes energéticas de electricidad, calor y combustibles. Entonces, se trata de que se vaya a incluir una cuarta red, la cuarta red del hidrógeno con las tecnologías del hidrógeno, que obtiene mejoras, sinergias, tras bases energéticos de una a otra red, de la del calor, de la electricidad y de la de los combustibles. Se pretende obtener hidrógeno con energía eléctrica y de ahí hacer las diferentes combinaciones entre las diferentes redes energéticas. Obtener hidrógeno con nucleares, obtener hidrógeno con fósiles y después obtener energía eléctrica con ese hidrógeno para los automóviles, para los domicilios, para las industrias. Pero claro, el hidrógeno que luego vamos a dedicar a obtener energía eléctrica, pues su procedencia puede ser la que en cada momento sea más interesante desde un punto de vista empresarial. El almacenamiento de energía eléctrica con tecnologías del hidrógeno está previsto lo que he indicado en este gráfico. Tenemos que con las energías renovables, por los electrolizadores, producimos este hidrógeno que luego posteriormente va a ser almacenado y una de las aplicaciones, la superior, ese hidrógeno almacenado se va a enviar a los lugares de utilización, donde luego nuevamente va a ser acondicionado para producir energía eléctrica. Esa energía eléctrica será producida con pilas de combustible, con motores de combustión, con turbinas de vapor, para producir energía eléctrica. Esa es una de las características de la tecnología del hidrógeno propuesto. También podemos dedicar, se quiere dedicar ese hidrógeno almacenado para suministrar hidrógeno a los automóviles, a las industrias, que ya es el suministro de la parte inferior. Y otra parte del hidrógeno para metanizarlo, junto con el CO2, para formar parte de la red gasista, de manera que se suministre con gas, se suministren los diferentes servicios energéticos que actualmente se están teniendo y que poco a poco iríamos ampliando la cantidad del gas sintético producido a través del hidrógeno. Estas cuartas infraestructuras, estas cuartas redes de las tecnologías del hidrógeno dan lugar a grandes instalaciones de generación, transporte y almacenamiento distribuidos propias de los sistemas centralizados. Las grandes industrias electrolizadoras, los sistemas de almacenamiento, las compresoras, las metanizadoras, su transporte por tuberías, por depósitos de hidrógeno, por barco, por cualquier forma de transportarlo, todo eso son unas infraestructuras inmensas que supeditarían a nuestro sistema energético a esa cuarta red de las tecnologías del hidrógeno. Unas macroinfraestructuras centralizadas que además requerirían enormes instalaciones con captura y almacenamiento de CO2. en galerías subterráneas, en antiguos pozos de gas, de petróleo, en minas de sal, subterráneos terrestres, subterráneos marinos y después todas las infraestructuras de tuberías y transporte de esos gases y ese hidrógeno. ¿Las tecnologías del hidrógeno cumplen con los objetivos fundamentales de la transición energética? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos. ¿Cumplen con esos objetivos fundamentales que se decía impulso a las energías renovables y imponer sistemas de alta eficiencia? En los objetivos estaba sistema de movilidad y transporte, objetivo final, todo eléctrico. Sistema de generación de energía eléctrica, objetivo final, todo con fuentes renovables. Tengamos en cuenta algo evidente. La generación de electricidad con hidrógeno verde, produciendo con electrólisis y luego, teniendo lo que tratar con las pilas de combustible para entregar la electricidad en los vehículos, en las industrias, en las casas, es un sistema de una eficiencia inferior al 30%. Los objetivos de eficiencia se pierden total y absolutamente. Seguiríamos con un sistema energético de eficiencia pésima, con un derroche absurdo, de manera que prácticamente el 70% de la energía que necesitamos para este sistema la perdemos. Cualquier otro sistema de producción de energía eléctrica que no sea con pila de combustible, con turbinas de gas, con combustión, bueno, pues entonces nos encontramos que siempre, en cualquier sistema de producción de energía eléctrica con hidrógeno, la eficiencia es inferior al 30%. No solamente es un problema de la pila de combustible, sino de cualquier tipo de proceso que pretenda retomar el hidrógeno para producir la energía eléctrica. Ante esta situación, tenemos una contestación contundente, una alternativa, que son las baterías. En la actualidad, para el almacenamiento de energía eléctrica y su posterior disponibilidad, se utilizan las baterías eléctricas que están experimentando extraordinarios avances tecnológicos y extraordinarias caídas de precio. Nos encontramos en consecuencia ante un escenario de clara competitividad entre las tecnologías del hidrógeno y de las baterías. La densidad energética de las baterías, antiguas ya de hace 4 o 5 años de Panasonic, equivalen por kiligramos a la energía de 3 toneladas de agua a 50 metros. Hay que darse cuenta de esta realidad que se da lugar a unos elementos a nuestra disposición para poder verdaderamente ser utilizadas en los sistemas eléctricos que requerimos que se vayan utilizando en todo nuestro globo terráqueo. La comparación entre las tecnologías del hidrógeno y baterías nos vamos a entretener un poquito en esta comparación. Con las baterías, el almacenamiento y obtención de energía eléctrica se realiza en un único componente, con una eficiencia superior al 93%. No es comparable a las tecnologías del hidrógeno que las eficiencias son inferiores al 30%. La vida útil y garantía de las baterías disponibles en el mercado es similar o superior a las de las células de combustible, a pesar de lo que se diga. Las pérdidas por autodescarga de las baterías a 25 grados centígrados se encuentran entre el 2 y el 4% mensual. De forma que, junto a su elevadísima eficiencia, robustez y bajo costo, la sitúa como la mejor opción para almacenar energía eléctrica en la mayor parte de las aplicaciones. Se requerirían más de dos años de almacenamiento con baterías para equiparar sus pérdidas a las tecnologías del hidrógeno, en las cuales ya perdemos el 70% para su uso inmediato ya. Los avances tecnológicos y caída de precios en baterías son más rápidos y significativos que en las tecnologías del hidrógeno. Según las más prestigiosas instituciones internacionales, las tecnologías del hidrógeno, debido a su inmadurez, requieren grandes inversiones en I+.D. para demostrar que se puedan obtener procesos eficientes, fiables y rentables que pudieran ser competitivos con las tecnologías de las baterías. Y las baterías dedicadas a los vehículos eléctricos. Hemos visto las baterías dedicadas a su uso general para almacenar energía y obtener de ellas la energía eléctrica. Comparando las tecnologías del hidrógeno y baterías en el vehículo eléctrico, vemos que con baterías el vehículo puede repostar en el propio domicilio. Las tecnologías de baterías están especialmente adaptadas a las instalaciones de autoconsumo y sistemas energéticos distribuidos, mientras que las tecnologías del hidrógeno tienen que realizarse en grandes e incomplejas infraestructuras centralizadas. Con la tecnología de baterías, el vehículo eléctrico puede integrarse en el sistema eléctrico de cualquier lugar, potenciando la generación distribuida en el propio domicilio, en la industria, en un parque público, en el servicio comunitario. Debido a la lentitud de respuesta de las células de combustible y a la imposibilidad de regeneración de energía, el vehículo eléctrico de hidrógeno es un híbrido de hidrógeno y baterías. Sin baterías, su autonomía disminuye significativamente. Sobre todo, el recorrido urbano. Dado el extraordinario derrocho energético en los procesos de las tecnologías de hidrógeno, la energía necesaria utilizada por el vehículo de hidrógeno, el mismo recorrido y con las mismas prestaciones que el de baterías es unas veces, unas cinco veces superior. Y el coste puede llegar a ser, en tarifa nocturna, en carga en tarifa nocturna, cerca de diez veces mayor. La diferencia entre las autonomías es, en la actualidad, casi inexistente. Y los tiempos de repostaje en ruta con vehículos de hidrógeno o baterías en carga rápida cada vez son más cercanos. Actualmente, será entre unos ocho o diez minutos más lenta la carga de batería, cargada rápida, que el hidrógeno. El sistema de almacenamiento de la energía eléctrica más eficiente, robusto y rentable es, sin duda, alguna el de las baterías. Es, junto con la energía solar, en la actualidad el sistema energético que mejor cumple con las exigencias de la transición energética que en la humanidad estamos necesitando. Un sistema de generación de energía eléctrica por fotovoltaica unidos con las baterías ubicadas en el lugar de utilización, en el lugar de la explotación, las eficiencias son superiores al 90%. Son sistemas estáticos, sin maquinarias ni engranajes, a temperatura ambiente, confección modular de cualquier tamaño que necesitamos, la podemos utilizar para poner un sistema pequeño en nuestro balcón, en el tejado, en la industria, en el parque, en la comunidad, en cualquier lugar y en cualquier tipo de dimensionamiento. Esa energía solar fotovoltaica es de libre disponibilidad y está concebida fundamentalmente para su funcionamiento en isla, desconectada de los sistemas centralizados, desconectada del sistema eléctrico, desconectada del sistema del calor, desconectada del sistema de combustibles. La generación con renovables y las baterías van ligadas. La caída de precios es impresionante. Vemos en este gráfico que ya en la actualidad la energía solar fotovoltaica es la más barata del mercado con diferencia de todas las demás y que el precio de las baterías por kilovatio hora o por medegavatio hora ha caído del orden de 10 veces en 10 años. El coste del almacenamiento de energía eléctrica en baterías continuará disminuyendo en los próximos años y podrá caer por debajo de 100 dólares el kilovatio hora ya dentro de poquito, sobre el 2030. Los avances tecnológicos en materiales nanostructurados están introduciendo las baterías y las placas fotovoltaicas en nuestras casas, en nuestros comercios, en las industrias. La generación descentralizada es una realidad rentable dando la mejor respuesta a las exigencias que nosotros estamos necesitando para un mundo descarbonizado. Las microredes locales se están imponiendo cada vez más. Se trata de que con el vehículo introducimos las baterías en casa las podemos cargar en nuestras propias instalaciones pero que también con el vehículo pues resulta que también introducimos las baterías las Powerwall de Tesla que ahora la están fabricando Mercedes, Audi, Ford, todo el mundo está fabricando Powerwall porque ya no solamente se está pensando en la carga del vehículo eléctrico se está pensando en la alimentación del domicilio completo. Igual que se están montando inmensas industrias todas ellas con fotovoltaicas y baterías. Por todo el mundo están proliferando importantes instalaciones de almacenamiento en energía eléctrica con baterías de grandes dimensiones megavatios, gigavatios hora vehículos pesados autobuses, camiones, no para nada se requiere algo superior, algo que pueda suplir a las baterías. Instalaciones en parques eólicos, instalaciones en parques fotovoltaicos con ingentes cantidades de baterías cuya duración como digo es máxima y cuya rentabilidad y eficiencia y duración es extraordinaria. Las baterías nos están permitiendo que nos introduzcamos fabulatinamente en un escenario energético con recursos locales aislados. El éxito de las baterías Los mercados internacionales invierten en baterías, fundamentalmente. Claro que invierten en otras investigaciones y desarrollos pero según al Bloomberg New Energy Finance los próximos años invertirán unos 500.000 millones de dólares en sistemas de almacenamiento estacionario que es una de las aplicaciones de las baterías. El otro gran mercado está en las baterías para automóviles eléctricos que hay una cantidad ingente de inversiones anuales en todo el mundo. En la Unión Europea el mercado de baterías eléctricas podría alcanzar un valor de 250.000 millones de euros al año. De acuerdo con la Comisión Europea se están lanzando diversas iniciativas para crear un sector competitivo de baterías eléctricas avanzadas a partir de 2030. Entre estas iniciativas incluyen diversas vías de financiación de I más D de proyectos dedicados a las nuevas tecnologías con baterías. Baterías de metal aire, baterías de estado sólido e incluso cada vez tiene mayor interés las inversiones en supercondensadores. El poslitio pues está pensando que con el azufre sodio se están obteniendo unas baterías de unas características y capacidades extraordinarias. Entonces, si es tan evidente ¿por qué el interés de las tecnologías del hidrógeno? Ya lo vimos al principio. El hidrógeno proporciona un vínculo de sinergia entre las tres redes fundamentales calor, electricidad y combustibles. Esto, produciendo hidrógeno verde y metiendo el hidrógeno verde junto con el azul el marrón, el gris, metiéndolos en las cadenas energéticas nos vamos a unos sinergias importantes de un interés empresarial importante. Y además, con una característica fundamental es un sistema que permanece en la visión centralizada. Es decir, un sistema controlado, controlable de grandes inversiones y grandes potenciales separado de lo que es la generación distribuida que viene orientada por la producción fotovoltaica con las baterías. Conclusiones. Con las tecnologías del hidrógeno y en base al suministro energético a las industrias de uso intensivo de energía camiones, aviación, transporte y aplicaciones de calefacción y otros diversos escenarios en los que el hidrógeno sería fundamental se pretende desplazar a los sistemas de regeneración eléctrica distribuida, descentralizada con renovables. Se pretende desplazar a la automación y al transporte con baterías se pretende desplazar el autoconsumo inviable totalmente con las tecnologías del hidrógeno. La producción de electricidad con hidrógeno solamente puede justificarse por razones de intereses comerciales y políticos implicando una ralentización y en gran parte incumplimiento de los objetivos fundamentales de la transición energética tan necesaria para la evolución y el avance de la humanidad. Señores, muchas gracias por la atención. Acabamos de esta forma la guerra de las astrologías el hidrógeno contra las baterías. Gracias. 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 Gracias.